... Yo creo que es una propuesta interesante... ...donde ellos ven nuestra manera de trabajar... ...y está siendo muy constructiva... ...porque están participando mucho... ...nos dan su opinión sobre las acciones... ...nosotros las que son interpretativas... ...pues hablamos con ellos... ...y las que son dos más de ley... ...o sea que son normativas... ...pues también les explicamos lo que son... ...yo creo que es muy interesante que tengamos esta... ...además de la que tengamos luego el día 13... ...con todo el grupo de entrenadores que será online... ...el estar aquí hoy con ellos... ...conociendo un poco su metodología... ...cómo preparan, cómo trabajan... ...cómo miran las incidentes que hubo el año pasado... ...la verdad que es diferente... ...bueno nosotros estamos con el club de ellos aquí hoy... ...y bueno yo creo que es muy positivo... ...porque también intercambiamos opiniones... ...que es bueno de nuestro gremio con el de ellos... ...y al final buscamos lo mismo... ...que es la mejora del fútbol en sí... ...así que muy positivo y como te decía... ...esperando que tengan también una buena temporada... ...al final luego nos quejaremos lo mismo los entrenadores... ...pero es cierto que es muy positivo... ...porque al final ya decía... ...buscamos lo mismo que es la mejora del fútbol... ...y entre todos debemos de hacer... ...somos compañeros ¿no? ...y yo creo que es muy bonito que... ...que fuera de la tensión de la competición... ...que siempre dificulta esa relación... ...el que tengamos un encuentro como este... ...donde podamos... ...de ellos nos... ...bueno nos hablen de las nuevas normas... ...de las nuevas aplicaciones y demás... ...y que nosotros podamos aportar... ...nuestro granito de arena... ...en nuestra opinión yo creo que... ...que es algo que está muy bien organizado... ...y que ojalá se repita muchas veces... ...y que la gente ve a tener que diseñada... ...y que la gente ve a tener que star... ...par ...blogged Gracias por ver el video